En Corre por Correr vamos a mostraros algunos de los ejercicios que podéis hacer en el gimnasio. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio. Es el ejercicio de extensión de piernas en máquina. Antes de empezar, ponemos el peso adecuado. Nos sentamos en la máquina con la espalda recta, pelvis estable y los rodillos por encima de los tobillos. El ejercicio de extensión de piernas en máquina nos permite trabajar de una manera muy efectiva el grupo muscular de los córdices. Esto nos va a permitir tener una zancada más amplia y una mayor potencia a la hora de correr. Os recomiendo limitar el movimiento a 90 grados de flexión y llegar a la extensión total. Debe cuidarse la estabilización de la pelvis y si tenéis pequeñas molestias anteriores en la rodilla, es mejor efectuar este ejercicio con un rango corto de movimiento. Recordad que expiramos al subir el peso e inspiramos al bajar. Bueno, os recomendamos que de este ejercicio hagáis tres series de 20 repeticiones y siempre con un movimiento suave y controlado. Hasta la próxima, amigo.